Me recuerdo sin saber muy bien por qué, por qué Y si tú estás en mi asco, las cariques que me dan hoy la piel Yo no digo nada a ver, estas palabras no No digo nada a ver Es que tú, así me está dando Mi corazón es para tú Mi pego es un brazo, te sigo entre el amo y vivo así Y ahora duermes en mi espalda Y ahora sueño que me siento tan feliz Cuidado tu alma, te sigo en tu espalda ¡Abroma fuerte! Mi alma, te llamo, te llamo, te quiero saber ¿Qué tienes que pasar esta vez? Mi alma, te llamo, te quiero pensar Si a la manera de estarás Y es que tú, así me está dando De mi corazón es para yo Tú, apenas jugando Te has ido reando y digo así Y ahora duermes en mi espalda Y ahora sueño que me siento tan feliz Te llamo en tu alma, te sigo en tu espalda No! ¡Abroma!